¡Hey what up ex gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo el tutorial para conseguir el logro o trofeo de recaída de ventaja adicto, el cual se consigue al obtener todos los chescos en una partida. Suena complicado, pero en realidad solo debemos equiparnos el chesco de salsa secreta en uno o más espacios de nuestro equipo y comprarnoslo repetidas veces. Cada vez que lo compremos nos dará un chesco diferente, a veces se repetirá un chesco, pero a fin de cuentas podemos seguir comprando hasta que nos dé todos, y en cuanto pase a eso nos dará nuestro logro. Una guía la mera verdad muy sencilla, pero es así de simple conseguir este logro o trofeo. Sin más, soy Rascali y nos vemos a la próxima.